Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias México bienvenidos sean a un vídeo más de este canal y en este vídeo vamos a compartir la información sobre la oportunidad de empleo en la empresa galloso vamos a dar en detalle toda la información referente a esta bolsa de trabajo por si estás interesada o interesado pues te invito a que prestes mucha atención y te quedes hasta el final del vídeo nos encontramos en el sitio web de juristas eternos.com así que sin más vamos a brindarte la siguiente información sobre las vacantes disponibles que podrías encontrar cerca de ti que pueden ser como chofer asesor de ventas ayudantes generales vendedores de oficina auxiliar de almacén guardias de seguridad representantes de ventas ejecutivo comercial representante de marcas agente de ventas esto y mucho más así que iniciamos con lo siguiente en cuanto a los beneficios generales que podrías obtener son los siguientes excelentes sueldos bonos y comisiones las mejores prestaciones de ley bonos de productividad rifas de autos turnos de medio tiempo buen clima laboral buena motivación al trabajador y excelente oportunidad para crecer y desarrollar habilidades hay que tomar en cuenta que estos beneficios pueden variar probablemente puedan ser un poco de más beneficios ya que día con día pues las empresas se van actualizando en cuanto a los requisitos generales necesarios para poderse postular son los siguientes engañoso el talento humano es excepcional a continuación aquí se presentan los requisitos a nivel general de sus puestos de trabajo educación media superior completada años de experiencia 2 2 años es deseable edad de 25 a 65 años facilidad comunicativa disponibilidad de tiempo facilidad para negociar y tolerancia a la frustración también comento nuevamente que estos requisitos pueden variar en cuanto a funcionar funciones y habilidades requeridas generalmente son cierre de ventas control de inventarios atención al cliente telemarketing seguimiento a los clientes post venta cierre de ventas cotización de productos y a continuación aquí te brindo los requisitos e información en específica de lo que vienen siendo el para el puesto de ventas en oficina pagos semanales y comisiones y aseguradas cuáles son los requisitos nivel educativo educación secundaria un año de experiencia en el manejo de ventas las funciones a realizar son cierre de ventas y atención a post venta beneficios que ofrece la empresa es un salario de 12 mil pesos mensuales aproximadamente pagos semanales excelentes comisiones del 6% al 13% más 3% adicional posibilidad de obtener bonos mensuales rifas entre laptops electrodomésticos automóviles automóviles etcétera y capacitación pagada reitero nuevamente que todos estos requisitos beneficios pueden variar así que hay que tomar muy en cuenta eso para lo que viene siendo el agente telefónico en atención al clientes y ventas contratación inmediata los requisitos son los siguientes educación media superior facilidad comunicativa gusto por el área tolerancia a la frustración las funciones a realizar son telemarketing call center trato directo con los clientes cierre de ventas seguimiento a post venta con los clientes y los beneficios que ofrece la empresa sueldo de 11 mil pesos mensuales tarjetas de descuentos pagos semanales excelentes prestaciones de ley oportunidades para el crecimiento laboral y buen clima laboral todo esto puede variar puede haber mejoras con esto de la inflación ahora para ejecutivo de ventas la contratación inmediata requisitos son los siguientes educación media superior facilidad comunicativa gusto por el área tolerancia a la frustración y las funciones a realizar son telemarketing trato directo con los clientes cierre de ventas seguimiento a post venta con los clientes beneficios ofrecidos por la empresa sueldo de 11 mil pesos tarjetas de descuentos pagos semanales y excelentes prestaciones de ley e oportunidad para el crecimiento laboral y buen clima laboral para vendedor funerario los requisitos son los siguientes nivel educativo educación media superior edad de 25 a 65 años experiencia en el área de call center afore autos etcétera disponibilidad de tiempo facilidad para adaptarse al cambio y a la resolución de problemas facilidad comunicativa para negociar y cerrar ventas tolerancia a la frustración interés por el logro de objetivos en cuanto a funciones a realizar son los siguientes prospección de carteras cotización de productos atención al cliente cierre de ventas seguimiento al cliente atención a post ventas beneficios que ofrece la empresa es salario de 20 mil pesos mensuales posibilidad de obtener pagos extras sin tope de comisión pagos semanales y puntuales capacitación constante del puesto y excelente clima laboral desarrollo y crecimiento personal a corto mediano plazo premios e incentivos convenciones nacionales e internacionales y capacitación pagada rifas de automóviles y contratación directa estas son las información en específico de cada vacante ya que si tú estás interesado en algunas de las otras vacantes que te mencioné y ya lo verificarías a la hora de ver a la postulación cómo se van a postular miren ya estamos en la parte inferior de este artículo y aquí como vemos tenemos parte de más información pero aquí tenemos un rectángulo que dice postulación así que vamos a dar clic en esta parte y también los invito a que formen parte de nuestro grupo de facebook el enlace lo encuentran en la descripción del vídeo y les comento que convocatorias méxico solamente es una fuente de información que se encarga de recopilar ese tipo de información para compartírselas a todos ustedes y tengan el conocimiento sobre los requerimientos requisitos documentación o la manera de poder postularse alguna vacante en esta empresa ya nos encontramos en el sitio web oficial de compu trabajo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen aquí que procede aquí ustedes tienen que registrarse con su correo electrónico miren aquí yo seleccione ingresar y me pide un correo que es el usuario y una contraseña pero como no la tengo pues no puedo acceder pueden realizarlo con su correo electrónico después de registrarse con su correo electrónico tienen que crear su currículum en esta misma plataforma y de esa manera van a poder postularse como verán tenemos 285 ofertas de trabajo en galloso aquí en la parte izquierda tenemos lo que viene siendo la categoría que es el transporte call center atención al cliente recursos humanos y aquí en departamentos está algo muy importante que deben de saber ustedes aquí por ejemplo tenemos los estados ciudad de méxico jalisco baja california tamaulipas guanajuato nuevo león y ustedes van a seleccionar el estado de donde ustedes se encuentren aquí también tienen por ejemplo que en ciudad de méxico en cuauhtémoc guadalajara reinosa león san pedro garza garcía y tijuana cada uno de esto tienen distintas vacantes por ejemplo aquí tienen 53 36 28 24 y todo puede variar pero vamos a ver cómo poder postularse miren vamos a ver este que dice jefe de sucursal con personal a cargo en san pedro garza en nuevo león y dice se precisa urgente vamos a dar clic en esta parte ahora que ya dimos clic aquí tenemos la descripción de la oferta de trabajo por ejemplo tenemos toda la información aquí nos aparece que el salario de mensuales de 15 mil brutos iniciales con posibilidades de ajuste al sueldo en el tercer mes de 18 mil brutos al mes así que miren ahora cómo van a poder postular se van a dar clic en esta parte que dice postular me es importante que lean toda la descripción de la oferta de empleo para ver si ustedes cuentan con el perfil para poderse postular y como verán no me permite continuar ya que me pide pues mi usuario pero se pueden registrar con su correo electrónico o con su facebook que les recomiendo pues lo del facebook porque es un poco más accesible más fácil así que de esa manera es importante que ustedes tomen muy en cuenta que tienen que crear su currículum en la plataforma es el mismo que ustedes ya tienen digitalmente o físicamente solamente es cuestión de compartir su información ahí para que puedan postularse y sean pacientes a la hora de postular si no les van a hablar luego luego a los cinco minutos diez minutos el siguiente día no como es un empleo muy demandado pues si hay que tener paciencia ante eso pero pueden enviar su currículum a varias empresas así que amigas y amigos me despido de este vídeo nos vemos en el siguiente contenido y estaré compartiendo más vídeos de empleo si deseas saber de algún empleo en específico déjanos tus comentarios hasta pronto